Los movimientos de tierra no se han detenido en la colonia Camino Verde del municipio de Tijuana, lo que sin lugar aguda se traduce en más personas afectadas. Hasta el día de hoy ya tenemos censadas otra parte de casas que son 110 aproximadamente más, que suman un total de 277 casas. Cada día son más las viviendas que se ven totalmente dañadas por estos deslizamientos. Tenemos el reporte de seis viviendas colapsadas de la parte de Isla Parra principalmente y que están por colapsar unas tres o cuatro. Según los parámetros de protección civil, los movimientos de tierra avanzan rápidamente. Bueno, según los puntos, los testigos que colocamos en la zona de donde se dio el evento de camino verde, aproximadamente nos había avanzado por día entre 10 a 12 centímetros algunos de los puntos de este deslizamiento. Continúan recomendando a la ciudadanía que para su protección es necesario evacuar el área. Miren, principalmente ya hemos hecho recomendaciones, hicimos un perifoneo en la zona para estar alertando a las personas de que es necesario que evacúen en el lugar. Ahorita aproximadamente yo creo que un 30% lo ha hecho de forma voluntaria. El día de ayer vimos un gran movimiento de personas, estuvieron trasladándose en vehículos ligeros para estar sacando pertenencias. Consideramos que en estos días van a comenzar a evacuarnos las zonas principalmente las más afectadas. Informo para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias!